Chicas y chicos, por acción de Andalamejor, el día de hoy les voy a enseñar cómo pueden copiar y pegar estructuras de Minecraft dentro de su mundo, ok? Dentro de un mismo mundo voy a estar haciendo este tutorial en Minecraft Java, pero se puede también para Minecraft Bedrock Solo cambian los comandos, pero de todos modos se los voy a estar dejando en la descripción para que no tengan ningún tipo de problema Esto de copiar estructuras es muy fácil, bastante, bastante fácil, ya lo van a ver Bueno, detrás de mí están viendo esta estructura que me he pasado, ¿no? He exagerado un poco Y lo que vamos a hacer es solamente copiar una parte, pero van a ver que funciona aún así Lo primero que necesitamos es darnos un bloque especial, que es como el bloque de comandos, pero no se llama así El comando se los voy a dejar aquí en la descripción, este de aquí Baragip, arroba ese, que sería nuestro jugador Minecraft, dos puntos, estructura, guión bajo, block Entonces, pues vamos a darle enter Nos va a dar este bloque ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que agarrar esta esquina de aquí abajo Vamos a poner unos cuantos bloques aquí, porque tenemos que dejar un poquito de espacio para que se vaya a copiar bien Vamos a poner este bloque aquí Le vamos a dar click derecho Aquí en donde dice cargar, que sería como que el modo Pues vamos a cambiarlo a esquina Ya que está en esquina, vamos a ponerle un nombre a nuestra estructura Muy importante que no se nos vaya a olvidar este nombre Yo le voy a poner esponja, ¿no? Por ejemplo Ok, tenemos este primer paso Tenemos que ir a la esquina completamente contraria Voy ahora mismo Y la estructura termina más o menos por aquí Si no estoy mal Sí, termina por aquí Entonces vamos a poner igualmente otro bloque aquí Que sería la esquina totalmente contraria Vamos a cambiar otra vez al modo de esquina Y vamos a escribir el mismo nombre que le pusimos a la otra esquina que sería esponja Ok, ya que tenemos hecho eso Tenemos como que, por así decirlo Toda nuestra estructura de esquina a esquina seleccionada lista para guardarla Esperemos un momento que se está haciendo de noche y eso no lo quiero Ok, muy importante Por ejemplo La tengo seleccionada desde aquí Que es la esquina de la izquierda de arriba Hasta la esquina de la derecha de abajo Ok, de esquina a esquina Creo que lo entienden muy bien Ahora lo que tenemos que hacer es poner un tercer bloque aquí cerca de esto Y ahora tenemos que seleccionar este tercer bloque de estructura Vamos a escribir el nombre esponja Ok Vamos al modo que dice guardar Y le vamos a dar en detectar Ok Pues bueno, si no les aparece solo vamos aquí hasta que salga guardar Y nos va a aparecer este botoncito de aquí que dice detectar Le vamos a dar click Muy importante que esté el nombre Y nos va a salir esta guía Miren, esta guía nos está diciendo Que pues bueno, esta es la estructura que queremos copiar Y miren Está perfectamente encajada sobre estas líneas guía al detalle Y ok, ya que nos aseguramos De que nuestra estructura está bien seleccionada Pues podemos regresar al tercer bloque Que sería este de aquí de estructura Para que el algoritmo nos trate bien y nos quiera mucho No olvides dejar tu like Que se agradece y se aprecia un montón Y vamos a darle a guardar Y ya estaría guardada nuestra estructura Y ok, ¿cómo lo hacemos para pegarla? En la zona donde queramos colocamos el bloque de estructura Lo seleccionamos Y vamos a escribir Esponja Es decir, el mismo nombre de la estructura que le habíamos puesto Y vamos a darle a este botón de aquí que dice cargar ¿Qué es lo que va a pasar con esto de cargar? Miren Me va primero a dar como que una previsualización Me va a decir, mira, si quieres pegar tu estructura aquí Va a quedar más o menos así Y miren, aquí, pues bueno, ya están todas las guías Con las medidas exactas de mi estructura Y pues claro, por ejemplo, aquí se atraviesa con esta montaña Movernos por aquí Poner por aquí Entonces lo seleccionamos Escribimos esponja Le damos a cargar Nos carga la previsualización Ahora sí ya está perfecto y queda como yo quiero Y si queremos que ya aparezca de una Volvemos a seleccionarlo Y volvemos a darle a cargar Y aquí está nuestra estructura pegada Tal cual, sin errores Y bueno, en caso de que estén usando Bedrock Me di cuenta de que es mucho más sencillo Solo ponen el bloque de comandos Y en vez de usar el de esquina Que también lo pueden usar, desde luego, si es que quieren Pueden desde aquí seleccionar el tamaño y el desplazamiento Por ejemplo Yo quiero copiar este templo de arena Pues bueno, en ese caso tendrá que aumentar el tamaño Quizás 25 Y aquí van viendo cómo es que va a quedar la estructura Solo le ponen un nombre La guardan Y desde otro bloque de comandos Lo pueden colocar Y de ahí pueden cargar su estructura Lo único que podría darles un poco de problemas Sería el desplazamiento Pero miren Justo como yo la había dejado Aquí yo le dejé un hueco Todo bien Todo perfecto La estructura Y pues bueno Así es como se pegan estructuras Que haces Lo que tú quieras O que puedes copiar y pegar Lo que tú quieras Así es como se hace Así que nada Espero muchísimo que les sirva Les haya gustado No duden en suscribirse En dejar su like Si quieren otro tutorial Bleach Y ya yo te digo Oh kiwi bro Sin problema Y sin nada más que agregar Se cuidan No duden en suscribirse No duden en suscribirse